Maranata, Cristo viene señores. Estas son señales que se acerca el fin del mundo. Veamos las profecías que dice el Señor en Mateos 24 y que hoy muchas de ellas se están cumpliendo. Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes huirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que ya lo sabes, es tiempo de buscarle a Dios y arrepentirse. Comenta si así lo harás. Maranata. Dios te bendiga más.